Bueno, estamos aquí en la Feria del Libro del Bicentenario, que va hasta el 1 de diciembre. La Feria del Libro más importante del año, creo yo. Hay como 116 stands, si no me equivoco. Ayer estuve, estuve en la noche de pasada, así que hoy día le voy a dedicar un poco más de tiempo. Bueno, el primer stand, Estación La Cultura. Como les dije, anoche estuve acá. Y este es el libro de aquí. Historia del Perú en Memo. Disculpe. De Capitán Perú. Este chico tiene su canal en YouTube. Y es su segundo libro, si no me equivoco. Bracamoros en el stand 5. Hay varias ofertas de 3 cada 1 y 4 por 10. ¡Uy, qué bonito! Morochito. El origen del maíz morado. La tristeza, el inca, epigramas. Mosheque, creador del maíz. Ah, bastante literatura infantil. Peruana. Leyendas, cuentos. Qué bonito. La casa del libro, stand número 6. Hay varios libros sobre la guerra del Pacífico. Este es un sobreviviente de la Esmeralda. 20 soles, diario a bordo por Beto Unión, 30. Y este aquí, que lo tengo en PDF en inglés, si no me equivoco, de Torch Airy Ordon, la navegación marítima del antiguo Perú, a 30 soles. Editoriales peruanos, CPL 7, una distopía sobre la pandemia, a 39 soles. Wow, una distopía sobre nuestra pandemia, bastante llamativo. Ok, Isa, están nueve. Ya en otra feria compré sobre los libros de Alfredo Braíse Chenique. Ayer me tomé una fotito con él. Aquí está el señor. Y hay varios libros dedicados al autor. El huerto de mi amada, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, Río de Nocturnidad y La joya de la corona. Hace dos jueves se estrenó y, bueno, he ido a ver la película y esa ha sido una oportunidad, un empujoncito para por fin leer una novela de Braíse Chenique. La Fundación BBVA en el San 12 hay un concurso, Encuentra tu poema. Ayer participé y, bueno, con el hashtag Encuentra tu poema etiquetando a Fundación BBVA Perú. Uno se puede tomar una foto aquí en este marco o, en todo caso, tomarse una foto con su poeta favorito. Ayer me tomé una foto con él, César Vallejo, el peruano universal. Ediciones Altasor, está el número 15, La República Inconclusa, de Raúl Cháname Orbe. Los ideales de 1821 que no se cumplieron, se envilecieron, perdieron su significado oral. Real, riguroso análisis histórico. Se ve bueno. Quinta edición. Ah, ya tiene algunos añitos, pero bueno, para este bicentenario no ha perdido vigencia, supongo. Disculpe, ¿cuánto está este libro? 100 soles. Aquí está, Anaide Cárdenas, FAC Cáncer, ¿no? Sobre cómo sobrevivió y se sobrepuso a la lucha con el cáncer. 55.20 con descuento. Para caídas, soluciones editoriales, están 20. Una reedición de El laberinto de la Choledad. Si es el libro, recuerdo que lo he leído en la universidad. Bueno, un artículo, si no me equivoco. Es una reedición. De Guillermo Nugent. 69 soles. Este es uno de mis videos más vistos. Marco Avilés, de dónde venimos los cholos. Todos esos temas de choledad y cholitud me atraen bastante. Universidad Ricardo Palma. Están 22. Etnías del Imperio de los Incas. La paro viendo en todas las ferias, pero no me la puedo comprar. 270 soles. ¿Y ese, no soy tu cholo? Sí, está en oferta 20. 20, 20 soles. Ese también es mi segundo video más visto, que ya se está acercando a las 5.000 visitas. Que, bueno, para mí es todo un logro, en realidad, ¿no? 5.000 visitas para otra persona sería una minucia, pero para mí es bastante. Grupo Editorial Planeta Perú 26. Aquí está. Laurent Binet. Civilizaciones. ¿Cómo habría sido la historia si los incas hubieran conquistado Europa? Esto es una ucronía. Y, bueno, hay que ser extranjero para escribir un libro así, de verdad. Me ha gustado, pero es un libro casi herético. ¿Quién quiere ser presidente? Sí, ya lo vi en unas ferias anteriores. Solamente de verlo a Richard Swing y Vizcarra, bueno, se me revuelve el estómago. Crisol, Stand 28. Y estoy viendo varios libros bien interesantes. Machista con hijas, de Gustavo Rodríguez. La ciudad que no existe, sobre la ocupación de Lima, la ocupación chilena de la capital del Perú. Y me dijo que está a 56 soles, la ciudad que no existe. Ibero Librerías, en el stand 29. Ya me he comprado las memorias de César Hildebrandt, Confesiones de un Inquisidor, aún no la leo. Ahorita estoy con Un Mundo para Julius. Y también el libro de Sagasti. Imaginemos un Perú mejor y hagámoslo realidad. La distribuidora de libros, Heraldos Negros, están 30. Tiene la colección completa, esta colección Bicentenario. Que ayer vine y me dijeron el precio, no me acuerdo. A ver, tres, ¿cuántos eran? Tres, seis, nueve, diez. Son diez libros. Buenas, son diez, ¿no? Ayer vine, ¿cuánto me dijeron que está la colección completa? Su precio es de 600. 600 soles. Sí, pero tengo oferta, lo estamos dejando en 380. 380. Vienen todos estos libros, una taza con un personaje. Ah, sí, una taza, ¿no? Uno de estos personajes. Ya. Ya, y un póster de Sherman, que es este mismo. Ya. Este mismo. Ah, ya, ya. ¿Esta misma imagen? Esa misma imagen. Ya, ¿cuánto me dijo? 380. 380. Ya, muchas gracias. 380 soles es un ofertón, porque son las obras completas de estos autores. Librería This Book, están 37. Una nueva portada de Wascar. Una novedad de Carlos Tromben. También está entre mis videos más vistos. Este libro que siempre lo practico y que nunca lo termino de aprender. Lunasimita y Achosun. Pero sí, ya me compré mi cuadernito y todo. Qué bonito verlos nuevamente acá. Polifonía, están 42. Este libro me ha atraído bastante. Nace una leyenda. No solamente sobre estos cuatro artistas, sino de varios. Está 89, me dijo. ¿No, señorita? Ah, mira. Desde Bono hasta Prince. Pasando por Eric Clapton. Bueno, Adele. Y como para romper la parte anglo. Violeta Parra. Sí, John Lennon. A Rita Franklin. Uy, no. Esto le va a gustar 89. Ya. A ver si me doy un saltito. Editorial San Marcos. Están 43. El conocido youtuber Hugo Chubox. Estaba promocionando este libro. Este cautiverio y agonía sin fin sobre el hijo menor de Tupac Amaru y Micaela Bastida. 25 soles. Son sus testimonios, si no me equivoco. Editorial Apogeo, número 65. 25. Buenas. Ahí tiene El Fuego Sagrado, ¿no? Sí. ¿Cuánto está? Ahí tienen la novela El Fuego Sagrado, que acabo de reseñar y he entrevistado a su autor. ¿Cuánto está? 30 soles. 30 soles. Ya. Muy bien. En Torre de Papel Ediciones, número 66. Tenemos a Hugo Neira, Wilka, habla un campesino peruano. Y esta biografía de Velasco. Tengo como dos libros de Velasco, que hasta ahora no los termino de leer. De Héctor Veja. En realidad, me he perdido. Hay varios stands que no los estoy encontrando así tan fácilmente. Debería haber flechitas, no sé. Pero bueno, creo que es parte de eso, ¿no? A perderse. Estruendo Mudo, número 84. A ver qué nos ofrece. Esta novela de Carmen Makevoy, La República Agrietada. Tengo dos libros de ella. Chile en el Perú y Guerreros Civilizadores. Pero no tengo esta. Creo que en pleno 2021 sería muy interesante de leer, ¿no? 88 con descuento, 110 sin descuento. Ministerio de Cultura, La Independiente, número 85. El diablo es peruano. Una generación entregada al crimen y niños con plomo en la sangre. Eso es sobre las minerías, ¿no? Que contaminan y no pagan sus impuestos. Wow. Es un tema bastante polémico y triste. Editorial Info 21. Está en 90. Hay varios libros. Todos están con precio de oferta, 10 soles. Claro que están orientados a niños, pero creo yo que un adulto como yo también lo puede leer. La Embajada de México, número 95. Hay un altarcito bien bonito de la muerte. Bueno, los mexicanos y su relación con la muerte es algo harto conocido, ¿no? Aquí está. Qué hermoso. Las calaveritas, el maíz. El altarcito de muerto creo que le llaman, no estoy bien seguro. Libros de venta en el Fondo de Cultura Económica. Acá la bandera de México, ¿no? Todo está, pero muy, pero muy bonito. Las fridas, por supuesto. No pueden estar ausentes. Y esta vestimenta. Buenas. ¿De qué parte de México es esta vestimenta? De la costa de México, de Veracruz. Veracruz, de la costa, ¿no? Sí, de la costa. Ah, qué bonito. Asociación por la Cultura y Educación Digital, Acuedi, número 98. Otro tema apasionante es el Gran Camino Inca del Perú. Guarautambo, supongo que es en Ancash, el Camino Inca de Lima. Qué lindo. Guau, me muero. Disculpe, ¿cuánto es este libro, el Camino Inca de Lima? Este lo tenemos en 80, si lo llevan los dos, lo estamos dejando en 120. 120. Sí, es del mismo autor. Ah, ya, ya. Bernardo Newland. Estos temas a mí me apasionan. Por ejemplo, el de la ciudad de Guamanga lo tengo, que también lo reseñé. He comprado los Ríos Profundos de Arguedas, Yaguar Fiesta, etc. En realidad, me ha atiburrado de libros y hay ferias y ferias y uno quiere comprar. No por el mismo hecho de comprar, sino por en algún momento leer, pero yo no sé cómo harán otras personas, pero en mi caso se me va la vida lavando los trastes y trabajando. Pero creo que nunca, no es pretexto, ¿no? Siempre hay tiempo para leer, aunque son unas 10, 20 páginas al día. Bueno, nuevamente estoy perdido. Aquí hay varios auditorios. A los anfiteatros los han reacondicionado como auditorios, ¿no? Como el de Chabuca Grande, Alfredo Braizio Chenique. Derrama Maticerial, 105. María Dueñas, Cira, 72 soles. Creo que me gustaría leer primero el tiempo entre costuras, porque no estoy seguro, pero creo que esta es la continuación. Y los cuentos completos de Ribeiro, ¿cuánto están? 119. 119. Acá debe haber más de mil páginas, ¿no? Wow. Sí, para el centenario, 119 soles, ¿no? Solamente he leído Alienación, Los Vallenosos Sin Plumas y Al Pie El Acantilado. Pero en realidad son tantos. Anoche vine a Lancôme, 106, que tienen 10% de descuento en los recabezas Anatolian. Y compré uno de París, que no lo veo aquí. Iba a comprar el de Londres, pero terminé con el de París. Y el de la Casa de Papel, ¿cuánto está? Está 80. 80. ¿Y cuántos vienen? Mil. Mil. Ay, ay, ay. Y, si no me equivoco, el último es el 116, Megabook Center, que también pregunté acá, este libro, conociendo al Perú, al Perú de nuestra historia. Buenas, ayer vine, ¿cuánto me dijo que estaba? 120. 120. ¿Cuántas páginas vienen? ¿Cuántas páginas vendrán? Más de mil. Hasta Kuchinsky me dijo que venía, ¿no? Guau, desde elante de Karal, ¿no? Hasta Kuchinsky. Está orientado a los estudiantes. 1500, sí. El Perú es incompleto, así. ¿No? El contenido colégico. Tremendo. Bueno, y desde aquí, desde el Parque Kennedy en Miraflores, les invito a la Feria del Libro del Bicentenario. He contado 116 stands y, dentro de todo este ambiente tan animado, que me encanta esta zona de Miraflores, igual hay un remanso de cultura, un remanso de lectura, que está hasta el 1 de diciembre. Así que quedan todos invitados, es ingreso libre y hay libros de verdad para todos los gustos. Hasta lo que va del año, es la feria más completa que he encontrado, ¿no? No solo por la cantidad de stands, sino a su vez por la variedad. Bueno, quedan todos invitados. Chau, chau.